muy buenas a todos amigos en la que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal hoy voy a hacer un vídeo especial sigo recibiendo muchísimas preguntas acerca de la diferencia que hay entre un monitor de 60 hz y de 144 hz yo siempre os he vendido un monitor que es el xl24 11p lo conocéis de sobra pero es que acaba de aparecer un monitor chicos y chicas que se ha convertido sin duda en mi favorito es de la misma marca y vais a alucinar de las diferencias que tiene y de lo que nos puede ayudar a la hora de jugar con teresa y go así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver ese monitor y vamos a empezar a hablar del monitor en este caso tengo aquí el xl24 11p este es el monitor que el cual siempre ha sido mi favorito de hecho tengo tres de ellos y es el monitor básico de 144 hz que más me ha gustado hasta que ha aparecido su amigo que lo vamos a ver a continuación y aquí lo tenemos el xl25 36 yo creo que estéticamente ya habréis notado la gran diferencia del cambio del monitor es una auténtica pasada evidentemente este monitor lo podéis configurar como vosotros queráis lo podéis mover verticalmente horizontalmente si es que no me lo cargo madre de amor hermoso black que tenemos además en este monitor cosas interesantes tenemos aquí estos paneles laterales para qué sirven imagínate que tú estás jugando y enfrente tienes una ventana gente pasando distracciones por todos lados esto te ayuda a estar focus en la partida si sois como yo que estaréis en una habitación mirando a una pared ayudará algo pero no es su objetivo como digo el objetivo es ayudar a distracciones a las personas que tienen cosas delante más aquí tenemos también este especie de mando para que sirve para navegar por el menú en lugar de utilizar los botones que tenéis aquí a continuación utilizamos el mando el cual ya os digo es muchísimo más es bastante útil porque como digo pueden navegar bastante más rápido que conectores tiene este monitor tiene un dv y un hdmi 2.0 y un display por todo lo que necesitéis para jugar a 144 hercios y además otra cosa que tiene este monitor que no tiene que hemos visto anteriormente lo veréis ahora más de cerca tiene dos usb laterales aparte del conector del micrófono y los cascos y por último una especie de asa para dejar tus cascos si es que lo quisieras y también lo que tiene que es muy manejable por aquí otro asa para coger el monitor y llevártelo donde quieras como si quieres hacer la gaming house de tu vida con tus amigos así que chicos y chicas visualmente como digo y estéticamente este monitor es una pasada pero lo que más os interesa es que tiene este monitor mejor que el xl 24 11p lo vamos a ver ahora mismo y ya está instalado el monitor así que chicos y chicas vamos a sentarnos tranquilamente y vamos a hablar de la gran diferencia que hay entre un monitor de 60 hercios y uno de 144 y porque considero que el monitor es el elemento más importante a la hora de jugar contra el site go porque hay una ventaja brutal entre un monitor de 60 hercios y 144 si no me creéis vamos a ver un ejemplo porque necesitamos un monitor de 144 hercios porque vamos a poder seguir a nuestros enemigos muchísimo más rápido y otra cosa súper importante vamos a poder jugar con una fluidez que sería imposible con un monitor de 60 hercios como veis en pantalla al enemigo de 60 hercios lo vemos a saltos no lo podemos seguir también como nos gustaría en 144 hercios la diferencia es muy notoria para mí el salto de 60 a 144 hercios es bastante más grande que el de 144 a 240 por si queríais mi opinión dicho esto también una cosa muy importante como veis mi ordenador fps están siempre en torno a 300 si compráis un monitor de 144 hercios lo importante es que supere esos 144 fps no hace falta que vaya a los 300 esto es para que aprovechéis básicamente toda la fluidez que os ofrece el monitor vamos a hablar de los elementos que ofrece este monitor a la hora de jugar contra el go y qué ventajas nos podría dar respecto a los enemigos vamos a ir al menú por cierto usando nuestro pequeño mando y vamos a ir al color vibrance para qué sirve el color vibrance el color vibrance sirve para que veamos los colores muchísimo más vivos por ejemplo ahora mismo estamos en el mapa de vértigo lo tengo al 10 y qué pasa si lo subimos al 20 como vais a poder apreciar los colores se ven muchísimo más vivos en el caso de que bajemos el color vibrance al 0 que es lo que pasa que lo vemos en blanco y negro por lo tanto no os paséis esto depende de vosotros yo lo suelo tener bastante alto porque por ejemplo para los fps que estamos viendo a continuación que tenga los colores más vivos nos va a ayudar muchísimo a la hora de acabar con ellos así que depende de vosotros cómo os guste más el juego si queréis colores más o menos vivos luego vamos al black equalizer que es el black equalizer en las zonas más oscuras vamos a poder ver mucho mejor lo tengo al 10 qué pasa si subimos al 20 que lo vemos todo más claro los negros los vemos muchísimo más claros pero si lo bajamos al 0 lo que va a pasar es que vemos todo más oscuro por lo tanto en las zonas oscuras tendríamos un problema así que el black equalizer para qué mapas podrían servir más que para vértigo por ejemplo el mapa de overpass en la zona de conector hay personas que muchas veces no ven a los terroristas también como les gustaría y utilizando el black equalizer lo verían muchísimo mejor estaréis viendo el ejemplo la diferencia que hay entre el black con black equalizer disculpad y sin black equalizer así que estos dos puntos son súper importantes que tiene el monitor y que nos puede ayudar en determinados mapas que sean los colores más claros por lo tanto podamos ver a los enemigos antes que las zonas oscuras tengamos mucha más visibilidad pero este monitor tiene algo más que lo diferencie del monitor que os he enseñado antes que es el más común de 144 hercios sí chicos y chicas es el dynamic accuracy y voy a hacer varios ejemplos para que entendáis qué es y por qué esta tecnología es tan importante a la hora de jugar con terrestreico primero voy a hablar a los avperos como sabéis yo soy avp así que me encantaría hablaros a vosotros seguramente muchos de vosotros habéis intentado hacer flicks a lo largo de vuestra vida como avps y el problema que tiene es que al hacer un movimiento tan rápido el monitor pierde la referencia del enemigo y se ve como morroso por lo tanto acertar ese tiro es bastante más complicado que es lo que hace esta tecnología que da igual lo rápido que nos movamos que el enemigo siempre va a estar nítido y por lo tanto aceptar el tiro va a ser muchísimo más fácil acabáis de ver a continuación como evidentemente está muy cerca y es fácil pero este ejemplo se podría extrapolar por ejemplo al famoso flick que hizo Calabuz hace un par de días que os parecería una brutalidad Calabuz tiene un monitor de 144 hercios Calabuz tiene un monitor con dinámica cura así y por lo tanto ha podido hacer ese flick muchísimo más fácil que si tuviera un monitor de 60 hercios techo vosotros podéis probarlo ahora mismo en vuestras casas si tengo o no razón y vais a notar la diferencia también una cosa muy importante para que sirve el dinámica cura así es el recoil vale porque imaginaros que estáis lejos controlar el recoil es algo bastante difícil y sin dinámica cura así te cuesta seguir el patrón del recoil a determinadas distancias gracias a esta tecnología podemos hacer transfer sin mayores dificultades que si tuviéramos ese tipo de monitores por lo tanto podemos seguir el recoil es más fácil y podemos hacer este tipo de jugadas que quedan increíbles por eso digo que tener un monitor de 144 hercios es muy importante por la fluidez y si además te ofrece estos elementos que a la hora de jugar contra el strikeout te van a ayudar tanto la diferencia respecto a una persona que tenga un monitor de ese tipo va a ser bestial así que vistas todas las cosas que tiene este monitor vamos a despedirnos y esta es la realidad chicos y chicas la diferencia que hay entre un monitor convencional y un monitor de 144 hercios además este de Zowie como digo tiene tecnología para que nos ayude a ser mejores jugadores de CSGO los links de ambos monitores tanto el básico como el que acabáis de ver lo tenéis en la descripción así que dicho esto muchísimas gracias a todos por el apoyo si tenéis algún tipo de duda por favor déjamela en los comentarios y nos vemos mañana con más un saludo y hasta la próxima